Aquí porque te juro que lo doy todo para estar juntos Hay un modo, podemos salir del lodo Te juro que sin ti no voy a morir Aunque quiera que estés aquí Porque te juro que lo doy todo para estar juntos Hay un modo, podemos salir del lodo De nuevo por mi mente estás pasado Y demasiadas sincronitas han generado